...en Colonia Lerig, donde imparten tecniciaturas de producción agropecuaria, industria textil e indumentaria. Actualmente el instituto cuenta con más de mil alumnos y ha logrado la acreditación plena tanto a nivel provincial como nacional. Cuenta con las siguientes carreras docentes de cuatro años. Profesorado en educación secundaria, en biología, en economía, historia, lengua y literatura, matemática, nivel inicial y de educación primaria. Carreras técnicas como la literatura superior en infraestructura informática, administración pública orientada al desarrollo local y la utilización de la madera. Capacitaciones en lengua portuguesa y lengua guaraní. El equipo directivo del instituto está compuesto por la rectora profesora Graciela Moreno, la licenciada Angélica Lignoles como vicerectora y el secretario académico licenciado David Aranda. La institución se enoblece de presentar en este desfile a sus estudiantes destacados que portan la bandera nacional. María Celeste D'Azori, de profesora de Historia, que conta Evelyn Romina Alcaraz, de la Tecnicatura en Infraestructura Informática. La segunda escolta, Carolina Anabel Fochesato, del Profesorado de Lengua y Literatura. La bandera de la provincia de Corrientes es portada por Bruno Oliveira, del Profesorado de Historia. La primera escolta, José Carlos Raúl de Zamudio, de la Tecnicatura en Administración Pública. Y el segundo escolta, Guillermo Rubén Ortega, de la Tecnicatura en Administración Pública. Con el compromiso de seguir brindando una educación de calidad y adaptándose a los desafíos del futuro, el Instituto Superior de Formación Docente, Jorge Luis Borges, continúa haciendo un faro de educación en la región, orgulloso de sus raíces y de su visión de formar a los futuros líderes de la comunidad. Y el Instituto de Formación Docente, Jorge Luis Borges. Y ya se acerca el Centro Educativo Irupe. El Centro Educativo Irupe defiende del Obispado de Santo Tomé, reputado en el año 1970, formando profesionalmente a jóvenes y adultos de nuestra ciudad y la zona. Abanderado de nuestro emblema nacional, nivel superior, Terra Pérez Natalia, primera escolta, Muñoz Virian, segunda escolta, Fernández Adrián. Abanderada del emblema del Vaticano, formación profesional, Rocío Magalí Garro. Primera escolta, Jessica Núñez, segunda escolta, Agustín Ábalos. 54 años impartiendo educación técnico-profesional, con títulos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y Ministerio de Educación de nuestra provincia. Estos cursos son maquillador profesional, auxiliar peluquería, peluquero. Confeccionista a medida, modista, modisto, modelista, patronista. Operador en informática para la administración y gestión. Auxiliar en cuidados gerontológicos, organizador de eventos. El nivel superior ofrece las tecnicaturas superiores, el secretario ejecutivo, jurídico, constable y enfermería profesional. El Centro Educativo de Irupe tiene convenio de articulación para las prácticas profesionales con las siguientes instituciones de nuestra comunidad. Municipalidad de Santo Tomé. Hospital San Juan Bautista. Centro de Atención Primaria CAPS. Hogar de Adultos Mayores, Román y Toys. Poder Judicial de la provincia. Y renombradas empresas de la zona. El Centro Educativo Irupe imparte una propuesta formativa innovadora, ofreciendo becas Progresar, Pronafe y Progresar Trabajo, laboratorios de simulación, campus virtual, invitando la mejor tecnología de clases online, aulas teóricas, prácticas, equipadas con tecnología de avanzada. La representante legal del Centro Educativo de Irupe es la profesora Dora Oviedo de Godec, directora de la formación profesional, profesora Marisa Gélida Barreto, director de nivel superior, licenciado Luis Adolfo Silbero. Se acerca la institución áudica CELIC-Santo Tomé y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas y la Universidad Nacional del Noreste. Celebra sus primeros 16 años de actividad académica. Fue creada en 2008 en el convenio entre UNE y el municipio de Santo Tomé Corrientes. Ofrece tareas como abogacía, notariado, pasillero público y corredor de comercio, además de técnicas turas. Junta con más de 500 alumnos y ha logrado insertarse en la región gracias al apoyo de la UNE, el municipio y la comunidad. Yo paso por este palco oficial de los alumnos, profesores y directivos de la Universidad de CELIC-Santo Tomé de la Facultad de Derecho a Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Noreste. Ya se acerca el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, H.A. Barceló. El Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación Héctor Barceló, es un pilar fundamental del desarrollo educativo, científico, cultural y económico de la región. La propuesta educativa de la facultad es formar profesionales de la salud capaces de ejercer la práctica de su profesión con los conocimientos, la actividad técnica, la ética profesional y el humanismo. Cuenta con las carreras de medicina, licenciatura en nutrición, licenciatura en kinesiología. Además, ofrece las licenciaturas en enfermería y psicología de infancia. Cuenta la fecha con 18 promociones de médicos, con un total de 1.689 graduados, 17 promociones de licenciatura en nutrición, con un total de 167 graduados y 11 promociones en la carrera de kinesiología, de la cual han egresado 310 licenciados. Abanderado, bandera nacional, Abanderada, Laila Nadina Amina Emadi, licenciada en nutrición, primera escolta, Constantín Lucas, Medicina, segunda escolta, Pilar Santos, Luis Eduardo, Medicina. Bandera provincial, Abanderado, Mayorana María José, de Medicina, primera escolta de Sousa Machado, Gabriel de Tawana, Medicina, segunda escolta, British Tainá, Lais, de Medicina. Bandera institucional, Abanderada, Jere Liana Itatí, de Medicina, primera escolta, Alves, Cintia Aguilet, licenciatura en kinesiología, segunda escolta, Mercado María Victoria, Medicina. Instituto Universitario, Fundación Héctor A. Barceló. Nuestra casa de estudios se siente orgullosa de formar parte de la historia de Santo Tomé, y hoy quiere decir presente en un aniversario más de la ciudad, a través de la participación en este desfile de los alumnos inocentes, representantes de las áreas de investigación, extensión con alumnos deportistas, escuela de ayudantes de cátedra y personal administrativo presididos por sus banderas de ceremonia. Y es ahora el momento para recibir al Hospital Universitario San Juan Bautista. Y la actualidad en el Hospital Dependiente del Ministerio de Sociales Públicas de la Provincia de Corrientes, cuenta con diferentes servicios de internación, tales como emergencia, maternidad y obstetricia, neonatología, pediatría, dirección intensiva, clínica médica, clínica quirúrgica y neonatología. Además, contamos con servicios ambulatorios, laboratorio, electrocardiograma, banco de sangre, consultorios externos, radiografía, ecografía, odontología, nutrición, vacunatorio, farmacia, patología, centro de diálisis y diagnóstico por imágenes, dependiente del Instituto de Cardiología de Corrientes y servicio de endoscopía personalizado. Contamos con la colaboración de las damas de la asociente cooperadora de la institución, más de un signo de compromiso con la salud de Santo Tomé. En el marco del convenio firmado entre Cucaicor y Cucai y el Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé Corrientes, el pasado 16 de noviembre del año 2021, se pone en marcha la unidad hospitalaria de procuración de órganos y tejidos en dicha institución. Cucaicor, centro único coordinador de aclaraciones y dispaces de la provincia de Corrientes.